Nissan Mante presenta Aquel día robó lo que más quería y todo por ambición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición Mírate, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate Hola Mietz, ¿qué estás haciendo? Ay pues aquí estoy jugando, ¿lo ves? Wow, un sombrero del señor troll, está con ganas Sí, pero no lo agarren mucho porque lo desgastas Ay, chachay Ay, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres ahora? Lo que pasa es que me invitaron a una fiesta de Halloween, hoy en la noche, quiero ver si me pueden maquillar Ah, ¿maquillarte? Sí Claro que te voy a maquillar, vas a ver cómo vas a quedar Dígalo, este, mira, siéntate, ya sabes, yo soy tu amiga y te quiero mucho, ya sabes, mira Te voy a dejar padrísimo, ¿de qué te quieres disfrazar? Así de terror, horrible, ¿quieres dar miedo? Me quiero disfrazar de Jorge Marshall Voy a ver cómo me estás haciendo, mi ex No, 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 es una sorpresa, ¿confías en mí? Pues más o menos, debido a que la salsa, el baño, el taco Ya, no te pasa nada Tú vas a ser más que miedo, vas a, además, te van a dar un chorro de dulces, es lo que quieres, ¿verdad? Bastantes Ay, yes, se me va a saludar como de esto Como de esto Ya casi acabas, Miel Espérame, nos falta un detalle importante Wow, voy a quedar espectacular, ¿verdad? Quedaste ¿Me ha dado muchos dulces? Demasiado Y bueno, me traje así para que me pagues la pintada, ¿no? Bueno, voy a pedir un jalo Ay, queremos Halloween, queremos Halloween Ay, señora, qué gusto Ay, ¿de qué se está riendo? Oiga, ¿de qué se está riendo? Ay, voleu, píjale a verte al señor ¿Vale? ¿De acuerdo? Señora, ¿a dónde vas? Señora, venga Queremos Halloween Queremos Halloween ¡Eh, eh, eh, eh! Esa hembra es mala, esa hembra se daña, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición. ¡Gracias!